Estamos en la línea con el Ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Ministro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludo a los radioescuchas. Estamos preocupados, Ministro, desde hace varios días por el tema de la situación en los penales. Está circulando la información de que 13 internos y 3 agentes penitenciarios habrían fallecido víctimas del coronavirus y que hay una cantidad determinada no solo de presos, sino agentes penitenciarios afectados por este virus. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la realidad, Ministro, en los penales en este momento? Sí, efectivamente, el día de ayer en RTP, que tuve la oportunidad de ser entrevistado para hablar sobre la norma que el día de hoy ha salido publicada, sobre el tema de indultos, se me consultó y efectivamente dimos la cifra de 103 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario. ¡Exactosa! De estos 103 trabajadores hay 83 que están en su casa, ¿de acuerdo? Hay 6 que están en la vía panamericana y lamentablemente 4 han fallecido en ejercicio de sus funciones, lo cual obviamente lamentamos al estar cumpliendo una importantísima labor de seguridad en los penales. Y bueno, hemos tomado todas las medidas y venimos tomando... Pero en el caso de los internos... Sí, en el caso de los internos, sí, la cifra es aproximadamente unos 500 internos, pero recordemos lo siguiente, que el caso cero, por así decirlo, se detectó en Sarita, Colonia, y ahí se ha tenido un problema grave, ¿no?, extendido de coronavirus, que felizmente, como el Ministerio de Salud ha sido controlado. ¿Y cómo probamos eso? Porque no hay, a partir del control ejercido por el PINSA, no hay ningún otro interno que ha salido evacuado a los hospitales. Realmente Sarita, Colonia, como lo mencioné en entrevistas pasadas, es un... digamos, ha aprovechado todos los espacios del penal, absolutamente todos, incluso el CENEP, que es el que está al frente, para justamente descomprimir todos los pabellones, ¿no?, y poder utilizar todas las áreas con la finalidad de que tengan, digamos, este objetivo de aislamiento social, ¿no?, con el tratamiento... ¿Pero cuántos internos han fallecido víctimas de la enfermedad del coronavirus, ministro? Han fallecido 13 internos, 19 se encuentran en hospitales, y el resto está focalizado en el Callao, en Cañete, en Comporción Menor y en Chimbote, que son los tres penales en donde se ha infiltrado el virus. Recordemos que hay 68 penales, y por lo menos 57, no hay reportes clínicos de las áreas de salud que se haya podido detectar el coronavirus, ¿no? Ahora, en Piedras Gordas, nosotros recibimos el reporte ayer, incluso hay un testimonio grabado por un agente penitenciario donde habla de que habría tres fallecidos. No, 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 hay que corroborar siempre las informaciones oficiales, ya, porque nosotros nos sujetamos, obviamente, a todos los protocolos del MIMS. Ha habido muchísima información que circula de todo tipo, información falsa que el Instituto Nacional Penitenciario ha desmentido, porque obviamente, pues, digamos, en fin, hay información que circula de todo tipo, por eso, yo rogaría que se ciña a los comunitados oficiales con la finalidad de mantener la calma y de brindar una información con objetividad, ¿no? Nicolás, en este tema... Pero la información sobre Piedras Gordas... Es que es importante, ministro, tener la información con la mayor transparencia, porque, por ejemplo, nosotros recibimos una comunicación de internos y estos fueron trasladados, se determinó que tenían coronavirus. Incluso, entiendo a algunos de ellos, si no están ya, están en proceso de hospitalización. O sea, que sí hay coronavirus ahí. Sí, por eso te digo, o sea, de los 68 penales, en 57, 58 penales, no hay reportes. Hay 10 penales, ¿de acuerdo? Hay 10 penales que tienen infiltración, entre ellos de las gordas, pero son infiltraciones en las áreas, o sea, focalizadas, ¿de acuerdo? No es una infiltración masiva. ¿Por qué? Porque recuerda que hemos visto y se han tomado las medidas de que ningún interno ingrese a pabellón. Lamentablemente, la única forma de contacto que, digamos, que tienen los internos con el exterior, o en el sentido de que el virus ingrese son con las agentes penitenciarias, ¿no? Se han tomado todas las medidas, se siguen tomando las medidas, pero estamos obviamente ante un virus altamente contagiable que, digamos, complica de manera la forma como enfrentarlo, ¿no? Como te digo, hay un plan anticompo... El problema, ministro, es que esto nos enfrenta a... Sí. Es decir, la principal recomendación de las autoridades sanitarias es evitar las concentraciones, los tumultos. Los penales están tan hacinados que es exactamente lo menos recomendable, digamos. Sí, por eso es que el día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano un decreto supremo que lo que hace es simplificar al máximo, ¿de acuerdo? Todo el procedimiento de la concesión de las gracias presidenciales. Podrás ubicar en el Diario Oficial la norma que establece un procedimiento célebre con documentos mínimos y que la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia va a actuar, está actuando ya, y que establece cuáles son los criterios de priorización. Estamos hablando de... Lo tengo en la mano, ministro, pero quisiera que lo compartamos con nuestros oyentes, televidentes y seguidores en las redes. ¿A quiénes alcanzaría este indulto común con mutación de pena? Hay cinco grupos priorizados conforme a las recomendaciones internacionales, ¿no? Primero, las madres con niños menores de tres años. Segundo, las madres gestantes. Tercero, los adultos mayores, es decir, los de más de 60 años que no hayan cometido delitos graves. Cuarto, los enfermos. Y quinto, aquellos internos o internas que vayan a cumplir su condena en los próximos seis meses, que son, digamos, obviamente criterios objetivos. Es decir, todos estos criterios responden a criterios objetivos por la finalidad de poder priorizar población vulnerable y poder acelerar la escarcelación como una medida para mitigar el hacinamiento penal. ¡Exitosa! Es decir, esta lista que usted acaba de escribir es la, digamos... La de aquellos o aquellas que pueden ser favorecidos, pero también hay exclusiones, ¿no es cierto? El indulto, por ejemplo, si uno tenga 60 años, ¿no? Pero si está preso por un delito contra la humanidad o por... Hay una lista de delitos también. Hay una lista de delitos excluidos porque son delitos graves, ¿no? Las organizaciones, digamos, internacionales, Naciones Unidas, obviamente, pondera la situación, recomienda que se tomen también medidas en relación a no poner en riesgo a la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, sicarios, marcas, regladores, homicidas, feminicidas, traficantes en organizaciones criminales, en fin. Hay un conjunto de delitos que se han detallado claramente en el decreto supremo con la finalidad de no, no, digamos, generar pánico ni tampoco poner en riesgo la seguridad de las personas, ¿no? El título que se refiere de las excepciones para la aplicación de estos indultos o conmutaciones de pena, que es el que se refiere a los delitos contra la administración pública, ahí de lo que estamos hablando es en general y en genérico y en popular de corrupción. Los delitos, exactamente, también delitos graves. Son excluidos, ¿no? Si hay un catálogo que explícitamente se ha establecido incluso por libro y por capítulo del Código Penal con la finalidad que exista, obviamente, claridad y objetividad en torno a cuál es la masa de posibles beneficiados con esta gracia presidencial, ¿no? ¿Y se ha calculado a cuántas personas podría alcanzar, a cuántos internos podría alcanzar los rogamientos de estos beneficios? Con un techo máximo, Nicolás, de 3.000 internos, máximo. ¿Por qué te digo máximo? Porque, obviamente, la Comisión de Gracias trabaja en base a la información que remite el INPE, se han simplificado al máximo los requisitos, por ejemplo, solamente la sentencia y además la constancia del Poder Judicial que no exista, por ejemplo, una orden de detención vigente por la comisión de otro delito. Y además que los antecedentes de la persona, es decir, no se puede liberar una persona que tiene pues un rosario de delitos previos, ¿no? Justamente por la misma razón de no poner en riesgo a la sociedad, ¿no? Entonces, con esos dos elementos que te menciono, la comisión opera rápido y sobre ello aplica las exclusiones, ¿no? De acuerdo, pero esto compete a lo que puede ser, digamos, su portafolio, ¿no es cierto? Y el presidente de la República que es el único que tiene la atribución del indulto y las conmutaciones en el contexto de las gracias presidenciales. Pero, ¿qué puede ser? Porque estamos hablando acá que del 3 o 4% del total de la población carcelaria. Sí, estamos hablando de una acción de mitigación conforme a las, incluso a las recomendaciones internacionales hablan de escarcelar en la medida de lo posible, ¿no? Y obviamente esto se refiere, esta interpretación a hacer todos los esfuerzos conforme al marco, a los marcos nacionales respectivos de cada país, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? De los 97.000 internos hay 62.000 que corresponden a los sentenciados sobre los cuales se aplican estos grupos vulnerables que te menciono y hay otro gran grupo de internos que son los procesados que son alrededor de 35.000 internos. Conistro enviado una comunicación yo al sistema de justicia desde varios días en donde justamente tomemos en consideración respetando la independencia de los jueces para que el sistema de justicia se pueda activar. Efectivamente, el sistema de justicia se activó y recomendó a todos sus jueces para que de oficio realicen todos los mecanismos que se encuentren pendientes que inciden sobre la carga y que inciden sobre la carga procesal. Ese es otro tema también importante que además también juega un rol importantísimo del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que en el marco de cada caso concreto evaluar y solicitar al juez las medidas que correspondan y que incidan sobre la situación de los procesados. Esa es otra medida que también tiene en el desacinamiento. Claro, porque Ministro, a nosotros nos ha parecido mal antes y nos parece peor ahora que cuando se hable por ejemplo de prisiones preventivas estas se refieran básicamente a los involucrados en los escándalos de corrupción tanto funcionarios públicos como empresarios ¿no es cierto? Y que no se hable de la cantidad inmensa como usted ha dicho más de 30 mil presos que están en prisión preventiva y que tal vez merecerían y con mayor razón el beneficio de continuar sus procesos en arresto domiciliario o en otra condición pero eso ya es una atribución exclusiva del Poder Judicial. El sistema de justicia estamos hablando del Ministerio Público digamos en concordancia con el Poder Judicial. Ese es un punto y además Nicolás tú dirás ¿y qué van a hacer el resto de internos que se quedan? Es decir que por delitos graves van a permanecer en los penales. Bueno, ahí justamente en coordinación con el comando COVID ¿no? Con la doctora Macetti la recomendación justamente es maximizar y eso es lo que se está haciendo todo lo que tenga que ver con la observación médica clínica digamos toda la intervención médica en los penales utilizar todos los espacios disponibles con la finalidad de justamente incidir en la población penitenciaria y eso es lo que se está haciendo ahí tenemos una dificultad que es uno que se sepa obviamente por el temor al contagio porque esto no solamente o sea no estamos hablando de un problema exclusivamente penal estamos hablando de toda la población en general ¿no? Estamos hablando de una pandemia internacional mundial es que hay mucho temor al tema y han habido digamos renuncias trabajadores y agentes penitenciarios que obviamente por temor al contagio han simplemente desistido de ir a trabajar eso ha ocasionado una merma en la potencia de seguridad y de trabajo en el INPE que se está restableciendo conforme a lo dispuesto del consejo penitenciario ¿no? Son diversas dificultades que se enfrentan en una guerra porque el virus para nosotros es enfrentarlo y es una guerra y que ocasionan obviamente diversas dificultades de todo tipo ¿no? Ahora ahí me llegan dos preguntas bien puntuales Sí, claro Ministro este beneficio del indulto o la conmutación de pena no le va a alcanzar a los sentenciados por terrorismo como Abimael Guzmán No, no, no ¿no es cierto? Ni a sentenciados como Vladimir Montesinos o Alberto Fujimori Todos los delitos de corrupción en el capítulo de delitos de corrupción son delitos graves terroristas feminicidas sicarios marcas traficantes en organizaciones agravadas en fin hay una especificación clara con artículo del código que se ha establecido y se ha puesto en la norma el decreto supremo Ahora, se está generando un conflicto bastante serio en relación al pedido hecho por la abogada de Keiko Fujimori de revocar la prisión preventiva y lo que han planteado los representantes del Ministerio Público que es que la audiencia se postergue hasta que termine la cuarentena y el presupuesto Bueno, esto como te digo como la discusión hay de una persona procesada entonces es en el marco de las reglas procesales en la interacción entre el Ministerio Público y el Poder Judicial que tienen que resolver esto En base a qué información obviamente el elemento probatorio que se inserta en el marco del proceso para que el juez pueda resolver lo solicite el fiscal o el juez de oficio dependiendo de su atribución el ordenamiento legal con la finalidad que cuente con información específica no es general de la situación de los penales sino específicamente de dónde se encuentra recluido el interno y cuáles son los factores de riesgo que específicamente en el caso concreto se tienen Claro, ahora este tema de los penales ministro es decir ustedes tienen que enfrentar una crisis donde se presentan casos de coronavirus en penales que son una concentración absolutamente irracional y por las condiciones de vida inhumanas no es cierto que son un problema que precede a la crisis del coronavirus pero que nos obliga también a hablar de este tema y cómo dar solución a largo plazo Sí, sin duda alguna el INPE el INPE y eso es bueno que se acerca el INPE estaba declarado en emergencia estructural hace mucho tiempo y estaba declarado en emergencia sanitaria antes de la emergencia sanitaria del coronavirus y justamente como consecuencia de esa declaración es que se adopta un plan de acción digamos previendo anticovid y un protocolo uso de un protocolo para usar los mecanismos de protección de los insumos de protección para los trabajadores esto se aplicó se aplicó el tema de que se cortaron todo tipo de visitas se mejoró la paila con la finalidad de mantener elementos proteicos de mejor manera se autorizó el ingreso de medicamentos útiles de aseo y elementos no perecibles con la finalidad de garantizar que los familiares puedan contribuir con ello se establecieron zonas de aislamiento en cada penal y en fin se tomaron un conjunto de medidas pero hay que recordar como se ha venido diciendo y demostrando por parte no de nosotros sino de los infectólogos y de los científicos pues que estamos ante un virus altamente contagioso que es bien complicado que digamos está por todos los lados se están tomando las medidas y todas estas medidas obviamente son para mitigar si tú me preguntas qué se puede hacer en adelante primero mejorar todos los registros de información hemos tenido dificultades para como Ministerio de Justicia obtener la información en relación por ejemplo a todos estos grupos vulnerables ¿por qué? porque el sistema de justicia en su conjunto se encontraba hasta antes del coronavirus justamente en ese proceso de interconexión entre PJ y el INPE o la interconexión entre los 68 penales actualmente no existe interconexión entre los 68 penales y el sistema de información es bastante precario ese es un elemento clave que sin duda alguna va a cambiar el segundo elemento que tenemos que mirar de cara al futuro es el sistema de salud el sistema de salud de los penales ha sido repotenciado pero sin duda alguna es insuficiente y obviamente este es un reto pendiente el tercer reto tiene que ver con el deshacinamiento y el distanciamiento social pero ya no de cara al virus sino en general de cara a poder construir más penales había un penal que se estaba construyendo es el megapenal de ICA con capacidad casi para 4 mil internos y bueno obviamente eso se va a retomar conforme se vaya levantando progresivamente el estado de emergencia sanitaria y además hay un tema de fondo Nicolás que es bueno que se sepa o sea si nosotros tenemos no menos de 50 mil internos no menos de 50 mil internos que han cometido delitos graves esto es porque el código penal a través de las diversas legislaturas y no estoy particularizando en ninguna a lo largo de la historia se han venido agravando en exceso las penas en diversos delitos y obviamente pues tiene pues a muchos delitos o a delitos que en otros países serían delitos menos lesivos con penas altísimas entonces eso forma parte también de la revisión estructural que se tiene que hacer de cara al futuro ahora hay un conflicto que ha planteado el abogado Jaime Yoshiyama que está sustentando una medida cautelar ante la corte interamericana de derechos humanos por la negativa a darle problema de la prisión preventiva para su cliente ¿no? ¿esto alcanza también al 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 INPE y al 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 considera el interno que tiene digamos la posibilidad de recurrir seguro ha utilizado una cláusula que es la de ojo la comisión que es la instancia que revisa primero es el órgano jurisdiccional que revisa que decide finalmente ¿no? y obviamente seguro ha planteado sus argumentos que considera en relación al coronavirus y la comisión tendrá pues que establecer algún grado de evaluación en torno al tema pero es la misma lógica lo que pasa que la discusión no se plantea en sede nacional sino en sede internacional ¿no? es la misma lógica que tiene de los procesados si pudiéramos resumir es decir ustedes han aprobado en función de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo el otorgamiento de indultos o conmutaciones de penas lo que hemos hecho es para los presos sentenciados ¿no es cierto? sentenciados estamos hablando de 97.000 alrededor de 60.000 62.000 presos sentenciados y de ese universo de sentenciados hay no menos de 50.000 internos que están por delitos graves por lo tanto obviamente por las razones que te he mencionado no forman parte de la selección y sobre el universo restante que ya es menor se aplican evidentemente estas reglas y de hecho el problema es que el resto del problema que es el más grande queda en manos del Poder Judicial es decir ahora por ejemplo el problema de la lentitud en los procesos ¿no es cierto? de la salida que para que recién se empezó a hablar de ella a raíz de los escándalos de corrupción de que en el Perú vas por lo general en prisión preventiva lo cierto y puedes estar ahí incluso años eso está en manos del Poder Judicial sobre eso no puede haber una intervención gubernamental ni del Parlamento con alguna modificación judicial perdón legal recordemos que los jueces son autónomos ¿no? en el ejercicio ¿qué significa esto? que no no pueden sufrir presiones ni directas ni indirectas ni explícitas ni implícitas sobre un proceso en marcha justamente porque forma parte del artículo 139.3 de la Constitución que expresamente establece que los jueces en el ejercicio del cargo son independientes entonces tratándose de un proceso en curso más bien los que tienen que valorar los jueces conforme a los diversos mecanismos que tienen es que no nos encontramos ante el ejercicio o ante la marcha de procesos judiciales en tiempos de anormalidad sino más bien que estamos ante una emergencia sanitaria y que eso también obviamente es un factor importante que debe respetuosamente sugerimos que lo tomen en cuenta al momento de hacer sus atribuciones para terminar ministro mientras el poder judicial hace lo que tiene que hacer ¿no es cierto? que en realidad no se enfrenta a problemas que como en los otros casos se arrastran de décadas ¿no es cierto? hay un problema de hacinamiento real cuando yo escuchaba lo del distanciamiento social y me acordaba de la noche que fui a hacer un reportaje a Sarita Colonia y los presos literalmente duermen unos sobre otros en las escaleras y en los pasillos trataba de imaginarme ¿cómo diablo se puede hacer el distanciamiento social en Sarita Colonia? Sí, lo que se ha hecho ahí y ha resultado Nicolás es utilizar todo el penal es decir los internos de los pabellones que son seis pabellones se ha utilizado el auditorio todos los espacios disponibles todos todos absolutamente todos inclusive las áreas administrativas porque obviamente hay una reducción de personal por el tema de la cuarentena con la finalidad de descomprimir los pabellones entonces tú tienes a muchos internos en zonas de aislamiento y en todas las zonas administrativas con la finalidad de que descomprimir toda esta situación con bajo vigilancia médica ¿no? Eso es lo que se está haciendo y en la orden que se haga progresivamente los penales En una circunstancia como esta y con mayor razón para aquellas personas que sienten que sus familiares por delito que hayan cometido igual son seres humanos la gente está muy angustiada y la información tal vez no ha fluido como debería Sí hemos abierto Nicolás y acá hemos hecho una labor humanitaria con la Defensoría del Pueblo hemos estado orientando pero hemos creído conveniente potenciar la línea de defensa pública y para todos aquellos familiares o internos o delegados que tengan inquietudes también hemos estado en directa coordinación y comunicación con los representantes de los sindicatos que nos han hecho llegar un conjunto de inquietudes y en función de eso hemos estado actuando también pero hemos potenciado y pueden llamar al Fono Alegra que es 1884 opción 2 este Fono Alegra va a poder ayudar y canalizar las inquietudes de los internos y sobre todo de las familias con la finalidad de ayudarnos todos y potenciar de mejor manera el trabajo vuelvo a repetir en el Fono Alegra 1884 opción 2 una última pregunta ministro ¿van a ampliar la cuarentena? eso es objeto de evaluación Nicolás eso lo anunciará el señor presidente de la república ¿no? ¿y van a aceptar la propuesta del congreso el 25% de las AFPs? eso también es objeto de evaluación ¿no? lo único que te puedo decir es que reiterar lo que hemos venido Nicolás reiterando este estamos ante un virus altamente contagioso y lamentamos que se esté produciendo muertes pero también hacemos la invocación de que el virus se desplaza con las personas y si algunas personas se siguen desplazando injustificadamente se complica la labor que se está teniendo ¿no? por eso es que reiteramos por todos los lugares por donde vamos esa responsabilidad de los ciudadanos para poder cautelar la vida y la integridad de todos muchas gracias al doctor Fernando Castañeda ministro de justicia por atender nuestro llamado tengo usted muy buenos días gracias